Exploremos ahí fuera. ¿Por qué estamos tan seguros de que este experimento va a funcionar? No podemos. Entonces iniciamos unas cuantas antenas, sea lo que sean. Luego abrimos un agujero en el abismo. ¿Y pasamos volando? Sí, básicamente. Ven aquí, muchacho. Estamos a punto de aterrizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No hay nadie en Cobo que no esté buscando chatarra? Aquí hay algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No hubo suerte, BD. ¡Gracias! La fuerza me acompaña. Y nos vamos. ¡Gracias! 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 ¿Esa zona no es demasiado oscura para pescar? Un verdadero pescador no confía solo en el sol para ver. Un verdadero pescador pesca con la mente. Mira bien esto. ¡Gracias! 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 Tendremos que encontrar otra forma de avanzar. ¡Gracias! 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 aceptaría la basura de alguien más y pondría más basura. No, 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 no. 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 ¿Todo listo, BD? ¿Todo listo, BD? Siempre hay algo que hacer. Cal, ya que estás aquí, ¿puedo consultarte algo? Claro. ¿Qué pasa? Escuché a unos operarios de la draga hablar sobre una extraña estructura cúbica en el pantano. Casi seguro que es otra cámara de la Alta República. Pero no me gusta mucho la idea de investigar cerca del territorio de los piratas. A lo mejor puedo comprobarlo por ti. Eso sería maravilloso. ¿Qué te puedo ofrecer hoy? Mmm, debería cobrarte el doble. Dicen que acabaste con una reliquia Jedi que lideraba a los piratas. ¿Cuál fue la recompensa? No había recompensa. ¿No había recompensa? ¿Arriesgaste tu vida por nada? No sé. No todas las recompensas se pagan con créditos. Además, seguro que aquí en Pailun me dan un cuarto de comida gratis. Eso es lo que vale tu vida para ti, Cal. No pensé que te gustara apostar. Mesa privada. Está bien. Vaya, calma, Grog. Perdona, mi amigo. Él solo es un poco precavido. Sí, lo entiendo. Me llamo Deina. Y el vegestorio es Grog. Soy Cal. Este es Bidi. Dime, ¿estás buscando trabajo? Grog y yo tenemos talento para convertir las oportunidades en ganancias. Ah, sí. Se necesitó talento de verdad para golpearme con ese duracero. Ja, ja. Grog está un poco molesto porque se quedó paralizado en nuestro último trabajo en el desfiladero de la draga. ¿Paralizado? Cal, esta mujer casi me mata. Por poco escribe mi epitafio. Ja, ja, ja. Grog, es hora de tu siesta, viejo gruñón. ¿Eh? ¿Verdad? Mejor me voy. Ja, lunática. Gruñón. Parece que siempre que estamos a punto de conseguir algo se complica. Estoy lleno de remordimientos. La última vez que vi a Sear, lo único que espero es que pueda perdonarme esté donde esté. Seguro que sí. No lo lamentes, Gris. Tenemos que seguir adelante. Lo mismo te digo, chico. Probaré este. Listo. Listo. El imperio es terrible, ¿verdad? No es la palabra que usaría. ¿Algo más fuerte? ¿Censurable? Me volvería aún más fuerte. No quise creer que algo tan ruin podía ocupar el vacío que había dejado la orden. No quise creer que algo tan ruinísimo. ¡Ah, chico! ¡Échale un vistazo a este hermoso tanque! Me alegra que cambiaras de idea. No dejó una muy buena primera impresión. Así que tengo pensado darle una tercera fregada. Limpiar el filtro se podría pensar que alguien intentó pasar un molusco por un colador. Ojalá no hubiera escuchado eso. Estamos cerca de acabar con esto. De un modo u otro. Sí. Sigo pensando en lo que pasó en Novagaron. Lo sé. Pero no le des tantas vueltas. Contamos contigo. Sí. Entiendo. Hola, hola, hola. ¡Ah! Aquí está nuestro salvador. Déjame presentarme como es debido. Soy Pima Ook. Y esta es mi socia, Tulimu. Como ves, montamos un juego de holotácticas aquí, en la cantina de Pailuk. Yo soy Kal. Me alegra ver que hayan regresado bien. Te diría lo mismo, pero no hay duda de que te las puedes arreglar tú solo. Veo que te acompaña un droide. Puede escanear a los combatientes para aumentar tu mazo de holotácticas. Entendido. Cuantos más escaneos recopile BD, más opciones tendré en el juego. Exacto. Y claro, nada te impide jugar ahora mismo. Kal, bienvenido otra vez. ¿Esto para darlo todo? ¿Es una grabación? ¿Cuándo empiezo a hablar? ¡Cóndate! ¡Oh! ¿Nunca tuvo oportunidad? ¡Kal, pierde la ronda! ¿Ahora qué? ¿Gané? ¡Gané! ¿Cómo apagó esta cosa? ¡Gané! Regresa y juega cuando quieras. ¡Ey, Kal! ¡Qué bueno verte! ¡Gané! ¡Gané! ¡Volvamos! ¡Volvamos! ¡Gané! ¡Volvamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hacen aquí? Cierta a liberarte. Confirme su dominio. Cierta a liberarte. ¡Aquí le estás! ¡Apájate el ritmo! ¡Me hizo daño! ¡Mierda, asegúrame! ¡Málvame! ¡Nada de uno! ¡Apájate el ritmo! ¡Apájate el ritmo! ¡Un estimulante por aquí! ¡Apájate el ritmo! ¡Ayuda, baby! ¡Apájate el ritmo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto promete. Todas las antenas están conectadas. Ahora solo tenemos que activarlas. ¡Suscríbete! ¡Vamos, amigo! ¡Suscríbete! 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 Me dijo que necesitabas ayuda, así que aquí estoy. Es un largo viaje. No debió ser fácil. Tendré 200 años, pero soy tan ágil como un padawan. Increíble. ¡Oh, Kale! ¡Esto es increíble! ¿Puedes activar las antenas cuando estemos en posición? ¡Claro! ¡A tus órdenes! Será un honor ver cómo el sueño de la Maestra Kris se hace realidad. Por tu maestra. ¡Gracias! Es hora de regresar a la Mantis, amigo, y luego atravesar el abismo. Tampoco me fascina la idea, pero es la única forma de llegar a Tannalor. 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 Detengámonos aquí. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Suscríbete! 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 ¡Bidi! ¡Un estimulante por aquí! ¡Un estimulante! ¡Un estimulante! ¡Necesito un estimulante! Parece que es otro fragmento ¡Suscríbete! 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 aquí. Sabía que eso te gustaría. Sabía que iba a gustarte. Ya está. A mí también me gusta. Nos vemos pronto. ¡Bienvenido! Siéntete como en casa. La fuerza me acompaña.